Y un nuevo hecho violento se registró en la región del Magdalena Medio, más exactamente en el municipio de San Pablo, en el sur de Bolívar. Lo que se ha podido conocer es que esta persona, o este joven de 19 años, fue identificado como John Alexander Giraldo, el cual pues fue atacado con arma de juego en la vía Cantagallo-San Pablo, a 100 metros del casco urbano de este municipio, en el sur de Bolívar. Pues lo que se ha podido conocer es que la víctima, quien se dedica al transporte informal, el día del hecho, habría salido hacia Cantagallo y habría sido atacado a bala en circunstancias desconocidas, las cuales están siendo objeto de investigación por parte de las autoridades. El cuerpo del joven fue hallado en la vía el pasado 9 de marzo, con varios impactos de arma de juego en la cabeza y en la espalda. En ese lugar no fue encontrada la motocicleta en la que se movilizaba, como tampoco su equipo celular y demás pertenencias. Pues las primeras hipótesis que se podrían manejar sería que se trataría de un hurto. Sin embargo, eso es materia de investigación, como ya les decía, por parte de las autoridades del Magdalena Medio, quien hasta el momento pues no se han pronunciado frente a estos hechos de violencia que se han venido registrando en el vecino municipio de San Pablo. Asimismo, pues la comunidad se encuentra muy preocupada ante los últimos hechos de sangre que se han venido registrando precisamente en esta región del Magdalena Medio, donde espera por parte de las autoridades resultados y de quienes estarían detrás de esos ataques en esta zona del Magdalena Medio, precisamente aquí en San Pablo, en el sur de Bolívar. Este es un informe de Carolina Cantillo para Noticias Telepetrol.